...tan lindo que los atrapaba de chiquitos y también a los grandes. Y vos sabés que ahora hay muchas familias mirándonos y bueno, queremos que la magia sea partícipe de todo esto. Perfecto, cómo no. Cuando quieras, si querés, empezamos nosotros con esta característica especial de la magia, que es el close-up. ¿Mostramos? La magia con naipes, la magia de cerca. Bien, bárbaro. Mostramos. Creo que veas que tengo 52 cartas de póker totalmente diferentes. Yo voy a pasar cartas y te voy a pedir, por favor, que vos me digas alto en el lugar que vos quieras para elegir un naipes. Cuando vos quieras, me decís alto. Alto. Bien, ¿en el 6 o en el jack? En el 6. En el 6. Bien. Vamos a recurrir a los 4 6. 6 de corazón, 6 de trébol, 6 de picas y vamos a buscar el 6 de diamantes. Voy a seguir pasando naipes nuevamente. Te pido que me digas alto en el lugar que vos quieras. A ver, el público, diga alto fuerte, ¿eh? Vamos. Cuando quiera. Alto. En el 7. 7. Vamos a tomar el 7 de corazones y vamos a buscar los 4 7 de esta baraja. 7 de corazón, 7 de tréboles, 7 de picas y falta el 7 de diamantes, ¿sí? 4 7 y 4 6. Podríamos haber elegido cualquiera de las 52 cartas. Te pido, por favor, que me digas si querés los 7 sobre los 6 o los 6 sobre los 7. Los 6 sobre los 7. Los 6 sobre los 7. Bien. Tenemos 4 7 y 4 6, ¿sí? Vamos a corroborar muy lentamente esto. 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 1 7, 2 7, 3 7 y 4 7. Voy a colocar el 7 con los 3 7 que lo acompañan y también los 3 6. Y estas características de los naipes, que es el liderazgo, se provoca mágicamente de esta manera. Cambiando el 6 al lugar del 7 y el 7 al lugar del 6, fíjate que ahora tengo reunidos los 4 7. Pero claro, esto no termina aquí, ¿sí? Te voy a pedir, por favor, decime alto donde vos quieras. Alto. Bien. Por ese lugar yo voy a cortar los naipes y voy a sacar 3 cartas que han quedado al azar. Voy a tomar el 6, colocarla en el lugar de estas 3 cartas y fíjate que ya tengo los 4 6 de la baraja reunida. Voy a cortar yo los naipes y recortarlos para sacar un naipe al azar. En este caso, un rey. Voy a tomar el rey al lugar que originalmente estaban los 7 y ya tengo reunidos los 4. Fuerte el aplauso, ¿eh? Pero esto no termina aquí. Voy a sacar una carta que desconozco la identidad. Voy a pasar naipes y te pido que me digas alto en el lugar que vos quieras, por favor. Alto. Bien. Podías haber dicho alto en cualquiera de estas cartas que ya no van a jugar más. Pero dijiste alto en esta cantidad de naipes. Voy a hacer 3 montones con las cartas, de esta manera. Y voy a sacar 1, 2 y 3 cartas que podían haber sido cualquiera de estos naipes, cualquiera de estos o cualquiera de estos. Y yo saqué una carta al azar. Fíjate. El az. Voy a pasar el az debajo de estos 3 naipes. ¿Y qué puedo tener en la mano? No. Si no, los 4 azes de la baraja. Fuerte el aplauso, ¿eh? Vábor. Bueno, la magia continúa en Estudio Abierto. Y el turno para el joven de Necochea. ¿Qué nos va a brindar? Bueno, voy a brindar. Ahora vamos a jugar un poco con el público. Me parece bárbaro, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? ¿Bien? Sí. Bien. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Todos los magos hacen magia, pero nadie enseña juegos de magia. ¿Eh? Nadie enseña juegos de magia. Así que les voy a enseñar el clásico juego del pañuelo que desaparece. Todos los deben conocer, pero nadie sabe cómo se hace. Se toma un pañuelito, ¿eh? Color amarillo, violeta, rosa, puxa, parece como sea. No importa. Y todos vamos a poner la mano izquierda así. A ver cómo ponemos la mano izquierda. A ver, público. Muy bien. Bien. Ahí está el camarógrafo acá, bárbaro. Ahí está por la mano. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. A ver, por aquí la mano izquierda así. Muchas gracias. Ahí está. Y ahora con la mano izquierda vamos a hacer un pocito. Ahí está un pocito. Siempre sacudiendo el pañuelito. A ver cómo sacuden el pañuelito. Invisible. No importa porque no van a sacar el pañuelito, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Y ahora introducen el pañuelito dentro del pocito que hicimos. Con todos los dedos es fundamental. Claro. Pero hay dos cosas en cuentas para hacer este juego. Primero, no abrir la mano. Porque si abren la mano se ve el pañuelito, es un desastre bárbaro. No se lo recomiendo. Porque claro, para hacer papelones no sirve. Entonces no. No abra la mano, señora, porque si abre la mano pasa papelones. Si se corre el dedo también se ve la puntita y también pasa papelones, ¿no es cierto? ¡Uh! Bueno. Pero claro. Entonces, son dos clases básicas. En unos 30 o 40 años le va a salir bárbaro como un verdadero mago. Acuérdense de no abrir la mano, porque si abrir la mano se ve el pañuelito, es un desastre. Y si corren el dedo se ve la puntita y también es un desastre. Muy bien. Después hay un clásico pase que no sé cómo se hace. Bueno, mejor dicho, sé cómo se hace, pero no me sale. Hoy con la ayuda de ustedes vamos a ver si me sale. ¿Me van a ayudar? ¡Sí! A ver ese ánimo. ¿Me van a ayudar? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ahí está bien! Bueno, muy bien. Voy a introducir en la mano izquierda el pañuelito y voy a tratar de pasarlo a esta mano que no tiene nada. Pero todo tenemos que decir bien fuerte, pasa, pasa. A ver. ¿Otra vez? Ahí está. Hacemos así. Tiene que desaparecer acá. Ahí va a aparecer acá, pero no sé todavía. Uy, ya tan rápido. Ni me di cuenta, pero sí. Lo mágico es que abriendo así ya está aquí un fuerte. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Claro. ¿Y ahora? Muchas gracias. Ahora para retirarme voy a hacer un juego. Le voy a contar una pequeñísima historia de un mago. Yo fui a ver un mago muy famoso y en la mitad del espectáculo este mago mostraba. A ver cómo andan de matemáticas, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis naipes. Sí decía que si a estos seis naipes le sacaba uno, ahí va, le sacaba dos y le sacaba tres, ¿cuántos naipes le quedaban? A ver. Muy bien. Muy bien, pero el mago decía que no, que con un chasquido mágico le quedaban una, le quedaban dos, le quedaban tres, le quedaban cuatro, le quedaban cinco, le quedaban seis. Claro. Fue un buen juego. Muchas gracias. Pero fui al camarín cuando terminó la función y como fue el juego que más me gustó, le digo, me lo enseñás. Y como entre magos no tenemos secretos, me dijo, no hay truco. Sinceramente vos tomás seis cartas, le sacás tres y te vuelven a quedar seis. Yo le pregunto a la cámara, ¿usted cree eso? No sé, bueno, no importa. Pero claro, me dijo, así. Entonces yo fui a mi casa y me dijo, es más, te las regalo. Ah, yo fui a mi casa y le digo, mamá, fíjate, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas. Si a estas seis cartas le saco una, le saco dos y le saco tres, ¿cuántas cartas me quedan? Claro, tres. Pero claro, aquí llegaba mi momento. Le digo, no, porque me quedan una, me quedan dos, me quedan tres. Ahí no puede ser, Richard Jr., concentrate. Esperen, que bueno, pues, si no salió nada. A ver, claro, a ver, esperen. Me queda una, me queda dos, me queda tres. Ay, no pasa nada. Fui corriendo al teatro antes de que se vaya mi amigo el mago y ya se había ido. Entonces, ¿qué hice? Recurrí a mi botellita de polvitos mágicos. Ahí está. Y le empecé a echar, echar, echar para que después ya volvieran a salir. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce cartas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bárbaro. Bueno, seguimos mostrando magia. Y el turno para Ray Francas. Bueno, mi presentación es netamente musical. Así que le voy a pedir al señor musicalizador un poco de música. Aléjate un poquito. ¿A ver, está bárbaro? ¿A ver, está bárbaro? ¿A ver, está bárbaro? A ver, está bárbaro. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte el aplauso, eh! Bueno, ¿me querés comentar algo? Sí, te quería comentar, bueno, siempre como una atención del Seance que acompaña este programa sábado a sábado, y esperemos que lo haga también durante todo el año con su característica, quería decirte que vamos a entregarle una plantita a este joven, talentosísimo, excelente, profesional, muy joven pero de larga data en el espectáculo, presidente de la entidad mágica argentina, Ray Franca, y esta otra plantita del Seance para este joven, Richard Junior, perteneciente al Círculo Mágico Marplatense y segundo premio del Torneo Bonaerense de la Magia, le damos la bienvenida, y el próximo sábado, como siempre, más magia para todo este público de estudio abierto. Y como por arte de magia, les comentamos que minutos nada más, estaremos con todo el padre con Alejandro Lazay, y hoy recordamos algo muy importante, recién me la tiraron, hoy finaliza el programa La Hora 20, como por arte de magia, señor Héctor, corte y ya volvemos con más estudio abierto, no se vayan.